Jóvenes con futuro es el nombre del campeonato de fútbol que se inauguró el día de hoy en la colonia Villanueva, donde un grupo de menores entre las edades escolares de más de nueve escuelas, llegaron al campo ubicado en la colonia antes mencionada para participar de esta actividad recreativa. Estamos generando una nueva estrategia, siempre mantenemos lo que es la estrategia de perseguir el delito, perseguir el crimen con el propósito de bajar la tasa de homicidios. Pero esta nueva estrategia es complementaria a la seguridad nacional y es un acercamiento fraterno a la sociedad. Lo estamos haciendo con actividades recreativas, son actividades lúdicas. La parte lúdica genera esa chispa de atención, de motivación, de interés y con ello la voluntad de los chicos. Ellos lo hacen por el interés que tienen en jugar el deporte y lo hacen bajo la dirección del entrenador. Ellos empiezan de manera inconsciente, queda ellos grabado en su mente ese respeto a la ley, respeto en el deporte, en las normas que tienen que cumplir. De una u otra manera, pues el deporte genera una educación formativa de manera informal. Acción que es utilizada por los militares como estrategia para bajar los índices de violencia, ya que los centros educativos están ubicados en colonias de riesgo social, por los altos índices de violencia que se registran, entre ellas la colonia Suyapa, Los Pinos y Villanueva. Los menores muy emocionados portaban su uniforme, listos para iniciar una gran experiencia, que tendrá una duración de dos meses y que además de la diversión, aprenderán valores que serán trasladados por medio de esta iniciativa. ¿De dónde vienen ustedes? De Los Pinos. ¿De Los Pinos? Sí. ¿Todos son de Los Pinos? Sí, todos. Exacto. ¿Este es el primer partido? No, ya hemos hecho más partidos ya. ¿Y han ganado? Sí. A veces quedamos en parte, a veces ganamos. ¿Cómo se sienten? Felices. Felices. ¿Felices se sienten por iniciar este campeonato? Sí. ¿Sus padres están aquí? No, no vinieron, no están trabajando. ¿Están trabajando? Sí. ¿Pero ustedes han venido ya este sábado? Sí. ¿Equienes se van a jugar? Sí. ¿Les encanta el fútbol? Sí. Sí. ¿Qué necesitas es el mejor? A ver. Todos. ¿Y cuando pierden, cómo se sienten? No, es normal. Es normal. ¿Cómo? Esforzarse para el siguiente. Sí. Cabe mencionar que la policía militar entregó uniformes, balones de fútbol y otros implementos deportivos para que el campeonato sea todo un éxito. Además que esta actividad se replicará en otros barrios y colonias que presenten este tipo de flagelos violentos. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Gemma Hilera.